Música Especializada en semillas transgénicas, interpuso permiso al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria, Senasica, para comenzar con un programa piloto, de maíz transgénico modificado. En el croquis, se pueden ver los predios seleccionados, para comenzar con las pruebas piloto en BCS. Hasta ahora, muy pocos medios hacen eco de la preocupación por la entrada de Monsanto en Baja California Sur. Pero el momento de actuar es ahora, puesto que una vez que estén cultivando con semillas transgénicas en la mejor zona de cultivo de Baja California Sur, el área de Santo Domingo, municipio de Comondú, ya será demasiado tarde, puesto que muchos predios contiguos podrían terminar a los cultivos tradicionales. Las zonas de cultivos transgénicos podrían comenzar en el Valle de Santo Domingo, ver puntos amarillos en el croquis, donde se instalarán en fase piloto o de prueba. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, ha recibido 5, 5, solicitudes de organismos genéticamente modificados, OGM, lo cual se traduce como la probable introducción de semillas, genéticamente modificadas. Las cuales podrían traer consecuencias en los consumidores a largo plazo. Ojo con la letra chica de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, LBGM, el Senasica informa sobre las solicitudes de permiso de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados de uso agrícola, que han sido presentadas ante dicha dependencia solicitudes. Solicitudes. 007-2013-008-2013-009-2013-010-2013-011-2013, las cuales no podemos publicar aquí ni siquiera en partes, puesto que Monsanto se reserva el derecho intelectual de dichas solicitudes, algo totalmente inusual, por lo que cualquiera que publique parte de su contenido, podría ser demandado por dicha empresa a ver enlace. Cierre corchete. Por tal motivo, hay que tener muchísimo cuidado con los documentos de Monsanto, puesto que están realizados por abogados especialistas en propiedad intelectual, ya que la mayoría de las veces andan demandando, ya sean a agricultores o medios de comunicación. Así es como hicieron gran parte de su imperio comercial, a través de los juicios. Eso es lo que le pasó a Vernon Huberman, un granjero de 75 años de edad, de Indiana, Estados Unidos de América, quien tiene un juicio pendiente con la multinacional Monsanto, y que el fabricante de productos transgénicos, acusó de violar su derecho intelectual. Monsanto Company, un productor de semillas de soja resistentes a herbicidas y la tecnología, demandó a Vernon Huberman, un agricultor de soja, por infracción de patente. Huberman replanto, volvió a plantar, semillas de segunda generación, que fueron el producto de las semillas compradas a un distribuidor de tecnología con licencia de Monsanto. Por tal motivo, Monsanto argumentó que al plantar el producto de las semillas de Monsanto, resistentes a herbicidas, en lugar de comprar otros nuevos, Borgman violó el acuerdo sobre tecnología de la semilla. El circuito federal, confirmó la decisión del Tribunal de Distrito de Daños y Perjuicios por violación de Monsanto de su tecnología patentada. El razonamiento, es que la tecnología de Monsanto, resistente a los herbicidas, fue cubierto por patentes, independientemente de, si se trataba de la semilla original, o un producto de las semillas originales. Borgman sostiene que los derechos de patente de Monsanto, fueron agotados una vez que, compró las semillas y que el uso de semillas de la progenie, es un uso previsto del producto. Monsanto responde que en el caso de la Autorreplicantes Tecnologías de la Patente, se extiende a la tecnología, aquí, el rasgo de resistencia a herbicidas, en lugar de la propia semilla, fuente, Legal Information Institute. La demanda de Monsanto contra Vernon Ubován, fue en el año 2007 por 85 mil dólares, pero ahora, después de perder en la apelación, la suma se incrementó muchos miles de dólares más, fuente, RT. En el futuro, quien tenga alimentos, dominará al mundo los agricultores noven a largo plazo. Solo buscan un maíz resistente al frío, sequía, o determinadas plagas, pero lo cierto, es que después se podrían ver enfrentados a un ejército de abogados que le demandarán por hasta lo que no tienen. Cuando Monsanto llegue a entrar al territorio sudcaliforniano, así como también está intentando en otros estados, terminará dominando el mercado, y no por la calidad de las semillas, sino por los juicios que traerán encima. Pero lo más peligroso de todo esto, es que Monsanto, es una multinacional poderosísima, más poderosa que Coca-Cola, por lo que en el futuro no será difícil visualizar que sean ellos quienes pongan, los precios, y acapar en el mercado, comprando a los pobres agricultores, la cantidad que quieran. Pero todavía puede ser peor, si esta multinacional, se decide a vender el alimento a otros países que paguen mejor de lo que se paga en el mercado local, algo parecido sucedió en Argentina, donde se exportaba más de lo que quedaba en el mercado local, y entonces las hambrunas, podrían ser problemas constantes en muchas regiones del país. Ver nota anterior, empresas de semillas transgénicas, buscan adueñarse de la economía mundial. ¿Y la salud? El tema, es de suma importancia, puesto que la mayoría de los lectores, solo piensan que es un problema entre agricultores y una empresa, pero se equivocan, puesto que las semillas transgénicas además, de contaminar los cultivos de otros agricultores, lo que al final, les da el derecho de hacer juicios hasta a quienes no quisieron plantar dicho producto, también debe atenderse el problema en materia de salud. O que por lo menos se debe investigar más sobre sus consecuencias a largo plazo. Estudios sobre esas consecuencias, fueron realizadas en Francia, y en Rusia, donde se demostraron que son potencialmente dañinas para la salud. En Rusia, hicieron pruebas con ratones de laboratorios que comían solamente semillas transgénicas, y al final muchas de estos animales, terminaron con tumores de cáncer, fuente, natural nebs. Mientras que las semillas ya casi están entrando en Baja California Sur, solo hay que ver que harán nuestras autoridades, nuestros legisladores, y todos los que se interesen por el bienestar de nuestro estado.